Les quiero informar a todos ustedes sobre el clima extremo que estamos experimentando en el estado de California. Ha sido un año de extremos. Como lo dije antes, el calor se pone más caluroso, el seco se pone más seco. La lluvia próxima seguramente traerá más lluvia con estos vientos atmosféricos, estos ríos de agua atmosféricos. Esta temporada es típica. En el año, los vientos de El Diablo y Santa Ana se presentan, pero hemos visto eventos extraordinarios de vientos en las últimas 48 horas. Por lo tanto, los retos con la baja humedad y fuertes vientos están creando estas condiciones climáticas para batallar incendios peligrosos en el estado de California. Para ponerlo en perspectiva, tuvimos ráfagas de vientos de 140 millas por hora, que son vientos ya como huracán. En Kirkwood, vientos de 140 millas por hora. En las montañas de San Gabriel, se vieron vientos de 96 millas por hora. Y aquellos de ustedes en el condado de Orange conocen bien los fuertes vientos que han experimentado. Y no solo los constantes, sino ráfagas de 88 millas por hora. Una ráfaga que se documentó en el condado de Orange. Así que tenemos alertas de banderas rojas que anticipamos que terminarán hoy en el norte de California. Esperamos que terminen para las 5 de la tarde. Las alertas en gran parte del norte de California terminarán las alertas. Y más tarde en la noche, cerca de las 11 de la noche, en el sur de California se levantarán estas alertas con una reducción de los vientos entre ahora y el jueves. Pero los eventos de viento más fuertes creemos que se aparecerán más tarde esta noche. Y esperamos que queden ya en el pasado. Así que hoy terminan las alertas de bandera roja. Más temprano en el norte de California que en el sur de California. Con una reducción considerable de los vientos a lo ancho del estado para el jueves. En relación a estos retos inducidos por los fuertes vientos y estos incendios arrasadores, 42 en las últimas 42 horas, o sea, 42 incendios se han prendido en las últimas 24 horas. Es un testamento extraordinario a Cal Fire. Mucho no sabe de estos. Suprimen la gran parte de esos incendios y destacamos los más grandes con los que batallan más. Pero así como el juego de la serie mundial del béisbol, California no recibe crédito por lo que salvan. Reciben crédito por las salvas. Todos los días merecen este reconocimiento. Así que quiero reconocer ese trabajo con estos fuertes vientos que puedan suprimir 42 inicios de incendios. Es realmente una hazaña sorprendente que quiero aplaudir. Su liderazgo, nuestro sistema de ayuda mutua a lo ancho del estado de California. Pero sin embargo, a pesar de dos incendios grandes, en un momento hablaremos de esos. Tuvimos un pico de unas 52 mil personas que fueron evacuadas en California. Actualmente como 90 mil 710 están evacuados actualmente en el estado. La mayoría de esos evacuados están en refugios no congregados, de acuerdo con los protocolos de COVID-19. La mayoría de ellos están en lugares que permiten que la gente se mantenga aislada, que se puedan concentrar en su salud, no solo en su bienestar, en hoteles y moteles. Recordamos a la gente de esta temporada de incendios histórica. 4.2 millones de acres calcinados, 14 incendios serios que se batallan actualmente, complejos de incendios. Y tenemos más de 5 mil bomberos en el frente de batalla a lo ancho del estado de California. Trágicamente, pérdida de 31 vidas en esta temporada hasta ahora. Y unas 9 mil 358 estructuras que han quedado completamente destruidas. Muchas más han sido dañadas, pero como pueden ver ustedes, casi 9 mil 400 han sido destruidas en estos incendios históricos. Estos son los dos incendios que han generado mucha tensión nerviosa y atención en el sur de California, ambos en el condado de Orange, cerca de Irvine, con contención de 5%, el incendio desesperado, que ha calcinado poco más de 11 mil acres. Eso fue hace algunas horas. Me imagino que esa cifra es más alta en este momento. Pudimos recibir, y quiero dar gracias a FEMA y a nuestros socios a nivel federal, el gobierno federal, por su apoyo. FMAC, que consigue la capacidad para que nos reembolsen 75% por la actividad de supresión de incendios, particularmente en ese incendio. Se hizo muy oportunamente y, como siempre, estamos muy agradecidos de su respuesta y su apoyo. Este es el incendio de Blue Ridge, también en el condado de Orange, cerca de Yorvalinda. Hay 0% de contención, lamentablemente, 7 mil acres quemados ahí. También parte del FMAC que recibimos del gobierno federal. Esos son los dos incendios activos, arrasadores, de maleza seca, con la pérdida de algunas estructuras, no tanto como algunos anticipaban, particularmente con estas ráfagas de viento de más de 80 millas por hora. Testamento, reitero, de la labor extraordinaria hecha por bomberos locales y no solo la fuerza de bomberos, Cal Fire, el cuerpo estatal. También un punto de consideración y agradecimiento, un punto sombrío. Tendremos dos incendios en condición crítica del condado de Orange y enviamos nuestras plegarias y buenos pensamientos a esas familias para una recuperación rápida. Esto exhibe el heroísmo increíble de estos hombres y mujeres que literalmente arriesgan sus vidas para proteger los bienes de usted y la vida de usted y sus seres queridos. Algunos de ellos han sido sometidos a heridas muy serias, así que estamos pensando en ellos, estamos proporcionándoles toda la atención médica la mejor posible. Y a todos los bomberos a lo largo del estado, yo sé del impacto que causa esto cuando uno de sus hermanos o hermanas es lesionado. Así que gracias por seguir haciendo este trabajo extraordinario que han estado haciendo en este año extraordinario de incendios arrasadores. Hablando de términos históricos, las últimas noticias en el incendio más grande histórico en California. Les recuerdo que seis de los 20 incendios más grandes documentados en la historia de nuestro estado han ocurrido en el 2020. Seis de los 20 incendios más graves en el 2020, el más grande, el complejo August, más de un millón de acres. La semana pasada les informamos de la contención del 2%, lograron algo de progreso con 82% de contención en sociedad con el Servicio Forestal Nacional, ahora a 93% de contención. Se mantienen firmes a pesar de las ráfagas de viento para mantener eso a un millón de acres quemados. En el incendio de Creek tuvimos problemas con los vientos, pero pudimos mantenernos fuertes en la línea de la batalla contra ese incendio. Esto es en torno al área donde se perdieron un número considerable de árboles por las sequías, así que con el viento y esos árboles secos, un incendio muy terco, difícil de batallar con tensión de 61% la semana pasada. Esta semana 63% y unos 374 mil acres quemados. En sociedad con el Servicio Forestal estadounidense, junto con Cal Fire, seguimos manteniéndolos al día con las noticias de esos complejos. Dos incendios nuevos en el condado de Orange y 5 mil más y más bomberos siguen haciendo una labor extraordinaria bajo condiciones extraordinarias en nuestro estado. Hablando de extraordinario, quiero aplaudir el liderazgo de los estados de Oregon, Washington y Nevada. Hemos recibido una convocatoria, una coalianza de los estados del oeste. Al iniciar esta pandemia, se conectaron a los jefes de gobierno, gobernadores, estaban en comunicación constante. Acabo de tener una conversación maravillosa con el comandante Brown, sobre la seguridad de las vacunas y también hablando de los incendios, por supuesto, y hablando de algunas represas que compartimos en nuestros estados, Oregon y California. Conversamos sobre considerar el unir esfuerzos del estado de California para revisar las vacunas, su precisión y eficacia. Anunciamos el grupo de trabajo concentrándose en la transparencia, eficacia y para aumentar la confianza, para no jugar a la política, la distribución de las vacunas, no jugar con la vida de la gente o las emociones en torno a la vacuna. Y cuando estarán disponibles de forma segura, queremos que se haga de una forma sobria, objetiva, científica, clínica. Tenemos a los mejores, más inteligentes, científicos en California para los recursos humanos que tenemos trabajando en esto, instituciones de alto aprendizaje. Así que hemos estado trabajando con esos gobiernos y ellos se unen ahora formalmente a nuestro comité de seguridad. Agregaremos a peritos de ellos, por supuesto, ampliando todavía más el grupo de trabajo. Estamos orgullosos de este grupo de trabajo, el trabajo que se hace y de estos gobernadores durante este tiempo muy difícil. Todos nos estamos preparando para la distribución de estas vacunas y creando confianza con ustedes, el público, asegurándonos de que se haga rápidamente, pero con seguridad. Así mismo, quiero recordarles esta transparencia de las estadísticas, los expertos en bioestadísticas y epidemiología, equidad de salubridad y otros factores que son parte de este grupo de trabajo que están monitoreando estas pruebas de las vacunas. Para darles una idea de los currículum vitae de estos profesionales que están trabajando en este grupo de trabajo y de otras instituciones que ya están muy involucradas con el gobierno federal sobre los protocolos de vacunas y ahora más formalmente trabajando con estos otros estados. Estamos agregando un nuevo grupo hoy, 16 miembros en este nuevo grupo de trabajo, se llama el grupo de trabajo para dictar pautas. Esto es para concentrarnos en la ética de la distribución, quién debe recibir prioridad, cómo es que destinamos los recursos y hacerlo de forma sin peligro. Tenemos comité de revisión científica, pero también hacerlo con urgencia y con prioridad para los que son más vulnerables y para propagar la transmisión de la enfermedad. Para personas que tienen enfermedades coexistentes o lugares donde corren mayor riesgo a ser infectados o a propagar la enfermedad. Son pautas que estamos difundiendo como parte de esta organización para que esos participantes y grupos puedan hacerlo de forma segura. Lo haremos guiados por peritos, expertos y también expertos en geriátrica, que es ético, ética también, epidemiología, equidad de salubridad y las prácticas farmacéuticas. Acabamos de emitir una noticia de prensa, pueden ir al COVID19.ca.gov, ese sitio web para aprender de estos individuos que forman parte de este grupo de trabajo. El doctor Gaudi en un momento hablará un poco más acerca de este grupo y comparándolo al grupo de seguridad cuando les traiga las últimas noticias sobre el movimiento de condados entre niveles. Ha sido la octava semana desde que creamos ese sistema de colores a distintos niveles. Él hablará de cómo se desplazan condados en esos niveles y de algunos de los detalles sobre el propósito de la creación de este grupo de trabajo y lo que él espera que producirá el grupo. También les quiero traer las últimas noticias, cifras que ya muchos de ustedes conocen, han estado ascendiendo un poco las cifras en el estado de California. Desafortunadamente, en las últimas 24 horas hemos documentado 3,188 nuevos casos positivos de COVID-19. El promedio de 14 días está a 3,699, un poco más alto. Y si bien ese promedio de 7 días está todavía más alto, a 4,303, y eso lo digo porque yo veo el promedio de 7, no solo de 14 días. Y como dije, está comienciando a ascender un poco. Pueden ver la gráfica aquí, cómo comienza a ascender. El índice de positividad de los últimos 14 días es ese número total de pruebas que se realizan arriba y el porcentaje de resultados positivos. Nunca estamos avergonzados de hacer más y más pruebas y no estamos avergonzados de identificar a aquellos que tuvieron un resultado positivo, porque ese es el propósito de las pruebas, para cuidar a las personas, atender sus necesidades, ponerlos en cuarentena. Ese es el propósito de las pruebas. No hay de qué avergonzarse. Queremos aumentar el número de pruebas en el estado de California considerablemente, pero queremos mantener el índice de positividad bajo. Aunque aumente el número de casos que ya sé que generan encabezados para nosotros, el encabezado importante en cuanto a alertas es ese índice de positividad. En los últimos 14 días, el índice de positividad está a menos de 3%, con tendencia hacia abajo. Y ahora comenzamos a ver que asciende un poquito, pero todavía abajo de 3%. Está a 2.3% en el promedio de 7 días. Así que 14 días, un poco más de estabilidad. 7 días vemos un aumento modesto. 133.000, casi 134.000 promedio de pruebas diarias que se realizan. Ayer fueron 144.000. Llegamos casi a 200.000 pruebas durante el fin de semana como promedio en las 24 horas. Así que vemos que ascienden ese número de pruebas. Más tarde en la semana, anunciaremos el esfuerzo para aumentar considerablemente el número de pruebas con el laboratorio en Valencia, que destacaremos el viernes. Sin embargo, este índice de positividad está por abajo del 3%, pero sí está trepándose un poco. Así que debemos tener cuidado. Ahora hablando de hospitalizaciones e ingresos a unidades de cuidados intensivos, aumento de 4.7% en los últimos 7 días y también un aumento de 5.9% en ingresos a unidades de cuidados intensivos en los últimos 14 días. La buena noticia es que generalmente a lo ancho del estado nos estamos manteniendo bastante estables sobre el número de admisiones en unidades de cuidados intensivos y hospitales. Así que la capacidad sigue amplia. Sin embargo, vimos meses o más de un mes de bajas, bajas de dos cifras, bastante buena. En los últimos 14 días y ahora vemos un aumento modesto al revertir, al recaer un poco. Aplanándose con un leve aumento en los últimos 14 días. Estamos monitoreándolo con mucho cuidado. El doctor Gally en un momento hablará con ustedes y les dirá qué ha visto él a nivel local. En parte del sur de California, el condado imperial, cerca de San Luis Obispo también, donde estamos monitoreando aumentos modestos recientes. Y estamos trabajando con esos condados funcionarios de salubridad ahí, siguiendo preparándonos para los meses invernales, donde habrá más entremezclas de gente, fiestas, reuniones, personas saliendo de sus casas, de sus grupos, de personas con quienes están habitando. Y esto aumenta el riesgo de ver un aumento de índices de hospitalización y de ingresos a unidades de cuidados intensivos. Lo que estamos viendo aquí, en cuanto al estatus de los niveles, es que vemos un ímpetu que continúa saliendo del morado. 12 condados la semana pasada es el nivel más restrictivo. Esta semana veremos 7 condados. El doctor Gally nos dirá cuáles 7 están avanzando, que es alentador, 7 que se están desplazando al rojo, al naranja, o incluso algunos entrando al amarillo, que es el nivel menos restrictivo. Así que el doctor Gally les traerá las últimas noticias sobre los niveles de los estados de los niveles y también hablará del grupo de trabajo que hemos anunciado hoy. Doctor Gally. Como siempre, gracias, señor gobernador. Antes de hablar de los niveles, quiero pasar un momento hablando del progreso emocionante sobre las vacunas. La semana pasada hablamos de uno de los pilares de la estrategia de vacunas. Como todos los estados, presentamos un plan, un plan comprensivo, uno de los más comprensivos en el país, de hecho, de estar preparados para la distribución de la vacuna cuando esté lista al CDC y a nuestros socios federales. Poco más de hace una semana. Hoy día anunciamos ese segundo pilar de la estrategia de tres pilares, una que el Comité de Revisión de Seguridad Científica hizo en California. Ahora se une a este grupo cuatro otros expertos de otros estados que verán la evidencia, todos los datos, para asegurarse que está completa y que estamos tratándola de forma transparente. No para retrasar la difusión de la vacuna, sino para reforzar y apoyar lo que esperamos que el gobierno federal compartirá con nosotros. O sea, evidencia fuerte sobre la seguridad y todo el rigor de probar una vacuna antes de distribuirla al público. Hoy las pautas, el comité para indicar las pautas, se reúne para hablar de algunas de las interrogantes difíciles. Si tendremos pocas dosis, ¿quién debe recibirlas? Apoyando a los trabajadores de salubridad. Como dijo el gobernador, aquellos más vulnerables, aquellos en instalaciones donde viven muchos junto, instalaciones de atención médica especializada, ¿quién debe recibir la vacuna primero? Y después, al recibir más vacunas, si tal vez no son suficientes todavía, ¿cómo las distribuimos? ¿Y cómo hacemos a estos dos grupos trabajar juntos? Que, según mi opinión, van a preparar a California para estar listos cuando recibamos la vacuna sin retardar la distribución, sino preparándonos como pocos estados podrán hacerla. Así que anticipamos poder hacer ese trabajo. Quiero oír los consejos de sus comités al guiar y trabajar con los compañeros de los condados. Les recuerdo que los expertos no son solo de nuestras universidades académicas estimadas en el estado, sino también a nivel local, con farmacias, enfermeras que trabajan con pacientes hoy día. Muchos expertos de muchos campos distintos para tener buena información variada de toda California. Hoy, como dijo el gobernador, típicamente los ponemos al tanto sobre los niveles de los condados. Aún al lado del gobernador, la semana pasada tuvimos 12 condados ir al morado. Fueron dos condados que, he hecho, se movieron otra vez del rojo al morado. 23 condados en el rojo la semana pasada, 14 en el naranja y 9 en el amarillo. Hoy día tenemos nueve condados en el morado, así que tres condados están avanzando, dos condados más bien se avanzan. Shasta, el condado de Shasta, con quien trabajamos estrechamente para ver sus recientes datos. Trabajamos con ese condado para mantenerlos a ellos en el nivel rojo. Ahora tenemos 22 condados en el nivel rojo, 17 en el nivel naranja y 10 en el amarillo. Si recordamos a inicios de este sistema, teníamos 38 condados en el morado. Y así que sí ha habido bastante movimiento. Ahora 10 en el amarillo. Antes eran solo dos. Así que estamos viendo cómo se están cambiando los condados de nivel a nivel, desplazándose de acuerdo con cómo cumplen, permitiendo que se reabran algunos sectores y permitiendo que algunos sectores sigan abiertos, que ya habían estado abiertos. Para ser más específicos, del morado al rojo, los condados de Glen y Mendocino, dos condados donde trabajé estrechamente en los últimos meses con funcionarios ahí para hacer intervenciones, reducir la transmisión, aumentar las pruebas y vigilar la capacidad de hospitalizaciones. Así que esa es buena noticia para esos dos condados de rojo a naranja, Contracosta, Marín, San Mateo y Santa Cruz. Y luego de naranja a amarillo, condado de Calaveras. Como dijo el gobernador, ningún condado está retrocediendo en niveles. Tenemos un número de condados que pueden ver ustedes cuáles condados nos preocupan de que puedan retroceder en el futuro. Trabajamos estrechamente con sus equipos de salubridad y otros líderes en sus condados para asegurarnos de que se utilicen los datos técnicamente para tomar las medidas necesarias en sociedad con socios locales para asegurarnos de que se reduzca la transmisión tanto como sea posible. Ahora regresamos el podio al gobernador. Gracias. Muchas gracias, doctor Gally. Así que sí se ha logrado progreso en la modificación de las órdenes de quedarse en casa, industria por industria, sector por sector, las pautas que permiten más capacidad, más soltura, para que la gente se pueda desplazar entre estos niveles. Nosotros proporcionamos apoyo y pautas, pero no aseveramos que estamos exigiendo mandatos de que se desplacen la gente por estos condados. Dependemos de funcionarios de salubridad local, funcionarios elegidos locales en base a las condiciones en sus condados, en base al movimiento que ellos reporten. Seguimos trabajando colaborativamente, estrechamente con todos ellos. Pero hay buenas noticias. Esperamos que esto siga avanzando en nuestra causa colectiva, de acercarnos a una reapertura de nuestras escuelas sin peligro para educación en persona. Otra vez tenemos protocolos y procesos que se han implementado y tenemos mandatos sobre requisitos de pruebas y equipo de protección personal que se tienen que desplegar antes de reabrir sin peligro para instrucción en persona. Pero este movimiento que estamos viendo y anunciando el día de hoy es alentador, como indicó el doctor Galley. Y seguimos modificando y permitiendo más actividad en negocios grandes y pequeños a lo largo del estado de California. Permitiré sus preguntas en un momento. Hacia el final los dejaré con un anuncio público hablando de Halloween, la noche de las brujas, un anuncio breve que hemos estado publicando. Porque al modificar las reglas, al entrar a la temporada de la noche de las brujas, yo tengo cuatro hijos jóvenes que andan corriendo por todos lados en sus disfraces. Parece que llevan dos, tres meses con sus disfraces. Hemos visto cuatro o cinco. Bueno, cualquiera que sea padre ya conoce esa práctica de los niños. Quieren sus calabazas un mes y medio antes y les quiero sugerir que si hacen eso no deben cortarlas. Pero, en fin, lo que quiero sugerir y decirles es que estas actividades son comunes y definen parte de nuestra tradición aquí en el estado. Solo que queremos estar seguros de que avanzamos estas actividades de una forma sin peligro. La noche de las brujas es el próximo fin de semana. Y también leí por algún lado, algunas personas piden que emitamos pautas para los días feriados. Personas que están engañando a otras con pautas. No hemos emitido pautas del Día de Acción de Gracias o formalmente para el Día de Navidad, a Jónica y eso. Pero sí lo haremos al adentrarnos a esa temporada. Al poder movilizar muchas de las actividades, otra vez hay interiores por el clima. Y seguiremos siendo vigilantes y les recordaremos a ustedes siempre lo que ven en esta lista. Usen su mascarilla. Es mandato en el estado. Les necesitamos que lo hagan cuando están en interiores, en pasillos, cuando están con otras personas, cuando están fuera de su grupo de cohabitantes. Mantengan esa distancia física. Sigan lavándose las manos. Practiquen higiene. Estamos en la temporada de influenza. Hagan lo mejor posible para reducir la aglomeración con otras personas. Donde se ha visto que se puede propagar la transmisión de esta enfermedad a lo ancho del país. No solo en el estado que hemos visto últimamente. Con eso, con mucho gusto, contestaré sus preguntas. ¿Qué tal, gobernador? Hay otro tema en cuanto al coronavirus que tuvo un impacto sobre los estados y el índice de casos positivos. O sea, su administración se basó en estos datos para tomar sus decisiones. ¿Confía usted que está recibiendo los mejores datos y los más exactos para guiar sus decisiones? La respuesta es absolutamente que estoy confiado en eso y absolutamente estoy seguro, con redundancia, que hemos implementado la supervisión, el comité de supervisión que también organizamos, que esa información es precisa. Tuvimos por unos días unos problemas técnicos, lo que se reportó en un condado, pero rápidamente pudimos abordar ese problema y no afectó considerablemente los niveles de condados o las pautas que emitimos. Tampoco impactó las decisiones que tomamos en tiempo real o más ampliamente a plazo mediano y largo. También hicimos transición oficial durante el fin de semana a un sistema completamente nuevo que anunciamos hace algunos meses, que finalmente se implementó el sábado. Con eso le voy a pedir al doctor Galley, que está aquí a pocos pies, más de seis pies de distancia, que suba al podio, por favor, y que hable de los detalles acerca de algunas de las pequeñas cuestiones que surgieron en el condado de Los Ángeles y lo que se ha reportado con las últimas noticias. Gracias, gobernador. Gracias por esa pregunta. Como indicó usted, hace algunos días, nuestro sistema de seguridad de la calidad que fue desplegado hace algunos meses, cuando tuvimos preocupaciones más serias sobre los datos, hizo lo que tenía que haber hecho. En cuestión de 24 horas encontró archivos perdidos con resultados y rápidamente fueron procesados en el sistema y dados a los condados, como lo hacemos todos los días, para que puedan seguir trabajando. Y luego regresamos a esos casos una vez que fueron identificados y aclarados a nuestra base de datos oficial a nivel estatal, para que sean parte de los casos oficiales. De hecho, el trabajo de hace un par de meses no solo nos permitió desplazarnos al nuevo sistema para reportar datos de COVID que implementamos en el fin de semana, pero sí demostró que la calidad, control de calidad y el programa que implementamos funcionó realmente muy bien. Y pudimos trabajar con un número de condados sin traspíes, obteniendo esta información, regresándola a los condados sin afectar las cifras. En el condado de Los Ángeles pasamos bastante tiempo en la última semana trabajando con el condado de Los Ángeles para asegurarnos de que el estado y el condado estaban alineados con cómo vemos los datos, asegurándonos de que no faltarán datos y estamos confiados en que el retraso de casos está ya al día. Seguiremos trabajando con el condado de Los Ángeles para asegurarnos de que no haya más problemas con datos. Ciertamente, con el leve aumento de casos que estamos viendo en el estado, este nivel de alerta está más concentrado para asegurarnos de que los datos que recibimos son precisos y completos y que compartimos las cifras con el público que pueda tomar decisiones informadas, designando condados a los sistemas de niveles en base a información actualizada completa. ¿Qué tal, gobernador? Me gustaría que hablara un poco más de por qué el grupo de trabajo de seguridad de la vacuna estará desempeñando. Son los mismos datos que estará examinando la administración de fármacos y alimentos, los datos proporcionados por la empresa que lo produce o por los ensayos que se están llevando a cabo en California. ¿Puede aclararlo? ¿Y podría esto tener alguna demora en la vacuna aquí en California? Permítame contestar la última parte de su pregunta. No causará retraso. De hecho, diríamos lo contrario. Va a aumentar la transparencia y la confianza, que creo yo es algo que anticipamos. Para estar seguros de que no hagamos nada, para tratar de cumplir con fechas límites políticas, obligatorias. Queremos estar seguros de que estamos revisando de forma objetiva y poner nuestro sello de aprobación en esto. ¿Y por qué California? Porque no hay ningún otro estado más que tenga una mayor abundancia en cuanto a expertos y pericia que este estado. Seríamos torpes si no nos aprovecháramos de los peritos del mundo, no solo del país, expertos en todas estas áreas, si no los aprovecháramos para su consejo. Trabajamos colaborativamente con CDC, una de cinco jurisdicciones haciendo microplanificación, según le llamamos. Hemos socializado parte de ese trabajo hace algunas semanas. Claro que comenzábamos con la vacuna, con el grupo de trabajo interno a principios de abril y más normalmente con CDC. En agosto emitimos un plan comprensivo, uno de los planes más robustos del país. Y ahora tenemos a gobernadores de todos los estados del oeste que se unen a este grupo de trabajos de revisión de seguridad científica. Peritos importantes y revisando individualmente estas vacunas. Y con esto invito otra vez al doctor Galley, que seguramente tendrá más que decir específicamente sobre el por qué pensamos que es tan importante este grupo de seguridad. Y por qué no estamos preocupados de que pueda impedir la distribución, sino que de hecho va a reforzar la confianza en la gente de tener acceso a vacunas sin peligro de una forma oportuna. Doctor. Gracias, señor Bernardo. Gracias, Sofía, por la pregunta. Ciertamente que hemos formado este grupo de individuos que tiene un historial largo, mucha experiencia. Son precisamente la gente a la que recurre el gobierno federal para considerar la seguridad de estas vacunas. No hay ningún plan. California, ningún otro estado esperaba continuar, duplicar o replicar pruebas con vacunas. Estamos viendo la información, los datos. Muchos de ellos son reportados públicamente, pero a través de los ojos de peritos puede ser reforzado. Validado en la forma que abordaremos esto en California, como proponemos, nos proponemos hacerlo. Trabajaremos arduamente para ganarnos la confianza del público, compartiendo esta información de una forma transparente, sin retrasos. Es lo que esperamos y lo que queremos lograr cuando primero estén disponibles estas primeras vacunas a California. Su siguiente pregunta. ¿Qué tal, gobernador? Recibimos malas noticias. El día de hoy murió Barbara Taylor, que era una periodista muy conocida. ¿Qué quiere decirnos? Sí, me agarró de sorpresa. Me encantaba a Barbara, así que permítame digerir esta noticia. Discúlpeme que no estaba percatado de su fallecimiento o cómo ocurrió. Obviamente ella es una leyenda, así que discúlpeme. Tendré que volver a esa pregunta cuando tenga más información. Gracias. Tengo una pregunta sobre los parques de tema. Hay mucha rabia, frustración, sobre todo en Anaheim, con personas que dicen, miren, se han abierto estos parques en todo el mundo, están saliendo bien adelante. ¿Por qué no lo podemos hacer aquí? Son personas que tienen negocios cercanos, personas que trabajan en los parques, se está perdiendo muchos ingresos tributarios. ¿Qué nos dice? En resumidas cuentas, estamos viendo un aumento en los índices de transmisión de COVID-19, la gran mayoría de los estados de este país. Eso es evidente y debe ser alarmante para todos los americanos. En todo el mundo se está viendo un aumento en el número de casos. Notablemente en algunos países que tendí al inicio de la pandemia, experimentaron una propagación mayor a la que vimos en Estados Unidos. Cuando se ve un aumento de dobles dígitos en la mayoría de los estados, cuando se ve un aumento de hospitalizaciones en el país, cuando se ve que el clima comienza a cambiar y que más y más personas están entremezclándose en interiores, es obvio, es patente que debemos estar preocupados de reabrir un parque temático grande, donde por definición gente viene de todas partes del mundo y están entremezclándose con otras personas, poniendo en riesgo, un riesgo aumentado de ver un índice aumentado de COVID-19. Usted menciona un parque temático. California tiene docenas, docenas de parques temáticos. Usted menciona un operador en particular que hace las cosas muy distintamente que operadores de otros parques temáticos. Hay unos que son grandes, hay parques temáticos más pequeños. Hay parques temáticos que realmente parecen ciudades, que tienen centros de convenciones, hoteles, restaurantes y organizan no solo festejos y otras cosas, otros tienen playas y caminaderos. Así que uno tiene que diseñar, distinguir y organizar una respuesta y las pautas de una manera que aborde estas dinámicas singulares, historiales, personales, condado por condado, todos experimentando índices de la propagación del virus distintos, pero todos con los ojos bien abiertos de dónde estamos en relación a esta pandemia. Los índices de hospitalización en California, índices de ingresos a unidades de cuidados intensivos en California comienzan a ascender otra vez. Y con los días feriados ante nosotros y la preocupación expresada por peritos por todo el mundo, no solo a lo ancho del país, expresando preocupación por una segunda o tercera ola. Y algunos dicen que es pura semántica en cuanto a lo que nos aguarda en las próximas cuatro a doce semanas. Así que con mucho respeto, muchísimo respeto, porque yo entiendo con alguien con cuatro hijos jóvenes, cómo se identifican con esa marca que usted ha identificado y su deseo de ser entretenidos, su deseo, aquellos que tienen el deseo de salir y trabajar, recuperar sus trabajos y recuperar cierta normalidad. Discúlpeme, pero como Estado, tenemos que ser guiados por los datos y la ciencia y por la salud del público. En algunos condados hay un reto legal. Se pone en tela de juicio la constitucionalidad de enviar las boletas de voto por correo. Hay una demanda que dice que usted ha excedido su autoridad en base a la Constitución, violando la separación de poderes. ¿Usted estaba mandando por FIAT, o sea, por mandato gubernamental, o cómo ver las cosas en el futuro? Hicimos lo que nos pareció apropiado. De acuerdo con la infraestructura de la autoridad constitucional ante nosotros, que está investida en esta rama ejecutiva, como sabe usted, somos muy francos, muy transparentes en nuestro deseo de realizar sin peligro las elecciones en noviembre, dentro de una semana. Seguimos adelante, no solo a través de una orden ejecutiva, como bien sabe usted, sino también a la vez de legislación, para codificar la orden ejecutiva, para aclarar y organizar una estructura en que no solo estamos enviando por correo boletas a todos los votantes empadronados en el Estado de California, sino también proporcionando alternativas a las boletas por correo, para personas que prefieren votar en persona, pero quieren hacerlos de una forma sin peligro, en un ambiente que pueda permitirles expresar su derecho constitucional fundamental, de reunirse para el propósito de avanzar la democracia a través de su voto, y de hacerlo de una forma sin peligro. Así que no, no pienso que la orden ejecutiva haya fracturado ese espíritu o la ley constitucional. Estoy muy agradecido con la legislatura por codificar esto a través de su proceso legislativo. Gracias, gobernador. Usted ha dicho que este grupo de asociación contra la vacuna no va a disminuir la velocidad de la vacuna, pero en otros estados sí existe. Podría existir el hecho que no hay unanimidad. Podría haber alguien en Oregon que bloquea la vacuna California, por ejemplo. Pues mire, cada gobernador quiere mantener autonomía a seguir adelante. En nuestro grupo consultorio recibimos consejo por peritos. Seríamos torpes si no aprovecháramos a algunos de los expertos a nivel mundial, en todas estas categorías científicas. Y creo yo que, bueno, supongo que mi objetivo principal es que siento que estamos bendecidos. De desarrollar sociedades dentro y fuera del estado, expertos dentro del distrito, de distintos campos científicos, aumentando el trabajo que ya hemos hecho respecto a la distribución de las vacunas, que hemos avanzado no solo a través de la influencia, sino también N1H1, etcétera. Pero simplemente estamos bendecidos de tener estadísticos, epidemiólogos, los mejores en su clase, expertos en financiamiento. Y realmente darnos una idea de provisiones y suministros, la eficacia y seguridad de las pruebas de las vacunas, no solo en términos de la vacuna misma, sino los protocolos relacionados a las vacunas para asegurarnos de que estén, sean distribuidas sin peligro, que sean almacenadas con seguridad. Y tener esa conciencia de seguridad sobre los datos personales y los datos personales y públicos. ¿Cuál es esa distinción? ¿Cuál es esa línea entre esos dos tipos de datos? Así que todo esto es parte del trabajo, del grupo de trabajo. Y me parece que es evidente, obvio, por el hecho que todos estos gobernadores están dispuestos a unirse a este grupo, que realmente vale la pena recibir su apoyo en ese espacio. Así que anticipamos la adjudicación de este proceso y anticipamos aumentar la confianza en este proceso en los próximos meses. Y como padres, anticipamos todos nosotros el día de la noche de las brujas, poder asegurarnos que como padres mantenemos a todos seguros. Y en ese espíritu terminaré esto, recordándoles como siempre, usen su mascarilla, guarden distancia física, lávense las manos y traten de reducir la aglomeración con otras personas. Disfruten la noche de brujas. El viernes regresamos con noticias sobre las pruebas y quiero instarlos una vez más a que nos acompañen. Y quiero compartir con ustedes este anuncio de 10 segundos. Disfrútenlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.